Corales, cuando el toro tiene el jinete, no tiene luego luego el lazo, espérense que se alejen todos el jinete y payasos y ya le tiran. Lleva para los reyes, la vuelta, impresionante, echa el aplauso, echa el aplauso, vaya, esto es calipero, siempre viene, llega, soca en toda noche y empiezan a llover los cabezales y empiezan a caer los lazos y es una señora.